Sí, nosotros estábamos bacheando la ciudad, era un proyecto que ya hace 60 días atrás programamos y no nos dejaba el tiempo, porque cada semana venía lluvia, necesitamos que esté seco eso para bachear y contábamos cerca de 57 baches que se hicieron con la lluvia intensa que se tuvo. Esos primeros son gritas chicas y a medida que lluvias se van agrandando y bueno, entre ayer y hoy ya estamos cerrando prácticamente todos los baches, la avenida Osvaldo Tisler, la zona adyacente que tenían esos problemas, así que ya estamos cerrando con todos los baches prácticamente y tenemos también nuestra comilona el 2 de junio, ahora que estamos organizando con el Consejo Local de Salud que yo presido, creo que ya tenemos cerca de 40 cocineros que están inscritos y estoy seguro que va a ser un éxito también esa comilona el 2 de junio y vamos a tratar de llegar a la meta, creo que son 150 millones que se van a utilizar para realizar una sala de urgencia en nuestro hospital materno infantil de Joven Aux. Con respecto a los baches, ¿te hicieron una campañita de escrache para ese intendente, por lo menos en algunos medios nacionales? Sí, sí, realmente creo que el domingo a la noche unos jóvenes hicieron un bacheo y viralizaron eso, hoy en día se viraliza todo rápido, creo que el corresponsal de Última Hora, que no sé por qué razón, armó una polémica gigante publicando que los jóvenes están ya hartos de los baches y tal, pero creo que una campaña luego de Última Hora a nivel nacional y también creo que le entrevistaron al joven y el joven dijo no, no tenemos nada contra la municipalidad, solo quisimos tapar ese bache que era peligroso y cierto, ¿verdad? Solo que nosotros ya esta semana, el lunes, ya empezamos a recibir algo de asfalto y ahora martes y miércoles estamos terminando también todo eso. Yo agradezco a los jóvenes que se involucren, siempre busqué eso dentro del gobierno municipal, pero nos da gusto nomás cuando las prensas muchas veces, que no son prensas sino hacen, creo que a propósito las cosas para perjudicar, de verdad, y nosotros tuvimos bastante problema con varios medios porque la Junta Municipal nos cortó nuestro presupuesto de prensa y ahí o le va conociendo a los comunicadores si son realmente comunicadores o quieren pasar la verdad o solamente quieren, de acuerdo a la conveniencia económica, publicar cosas positivas, cosas negativas. Hay algo que no me quedó muy en claro, con el tema de los bacheos. Bueno, ustedes ya estaban preparando el programa de bacheos para el casco urbano, pero estos jóvenes se adelantaron o lo hicieron adredes, ¿cómo fue el tema? Eso no me quedó muy claro. En realidad, la semana pasada se tenía que bachear, pero no dio porque volvió a venir la lluvia, estamos esperando que haya cuatro días de sol porque se necesita eso para prender los equipos, para tener el asfalto caliente, porque la experiencia que tenemos con el asfalto en frío es que no dura mucho, entonces para traer eso es mínimamente tres días de sol se necesita, entonces no tuvimos condiciones la semana pasada y seguía la lluvia y se agrandaron principalmente los baches que están en la avenida Valdo Tigre, que tienen muchísima circulación y solo una noche creo que salieron unos jóvenes y taparon con pie de cosas y filmaron eso y pasaron a los grupos y ahí se prendieron varias prensas que me di cuenta y nos dieron con un palo al municipio que los jóvenes del Altajo se fueron a hacer eso. En realidad, un solo bache, lo que fue tapado por ese grupo de jóvenes, creo que eran tres personas y ahora los 63 que quedaron ya tapamos todo también nosotros, así que nuestro trabajo es eso, yo estoy consciente de eso, pero hacen mucho ruido nomás algunos medios de prensa y sabemos también quiénes son y por qué hacen también sabemos, así que estamos tranquilos, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de ir solucionando los problemas. Siempre van a haber problemas, pero mi padre siempre me decía un problema deja de ser problema cuando no tiene solución, todos los problemas tienen solución y hay que encontrar la vuelta y solucionar los problemas y hacer funcionar las cosas.